Vamos a hacerlo de una forma sencilla Pues para que la puedan sacar En estos tiempos Que no sea tan larga y complicada Son tres Y luego aquí mismo Tres y luego hacemos ya Esto Lo de Liz Lo de Liz Subimos Otra vez Todo esto lo vamos a hacer dos veces Ahí va con ritmo Lo que sigue Es esto O sea que Lo haces así con estos dedos O con estos Como yo lo hice anteriormente Así o así Como te hagas más fácil Otra vez Y si vemos Para adentro Lo completo Otra vez Tres y uno Un salario Tres y uno No Tres y uno